Dale, vamos a hacer esto como los viejos tiempos, poner la gente a bailar, dale, vamos. Chingaño, 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 chingaño. Dime, ¿qué se siente estar conmigo? En esto usted no coge a Publixín. Dura, 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 dura. Dura, dura, dura. Dura, 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 dura. Innovando en la calle. ¡Ey! Elegan duro. ¿Qué, qué, qué? Nosotros nos jugamos Baila, 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 baila Baila, baila, y en la disco baila Suelta, suelta, quítate la falta Baila, baila, baila Suéltala, baila. Vamos a darle raca Vamos a darle raca Vamos a darle raca Nosotros no jugamos Innovando en la calle Innovando en la calle